Música En este tiempo que estamos todo es punto y aparte Mujeres hay demasiado, no vayas a enamorarte Como es la muchacha nueva y mujer ella madura Dispuesta a vivir contigo, romance es una locura Música El día que me despreciaron, fue muy triste mi partida Hoy los golpes me enseñaron como hay que formar la vida Todo lo que me ha pasado, eso me ha hecho ser más fuerte Ahora estoy enamorando, mujeres probando suerte Que los golpes se prenden El amor es la cascada, de la corriente del río Es el calor de una roca, es una noche de frío El amor es el remedio, que cura todas las penas No te enamores en serio, que muchas mujeres buenas Música El amor es la cascada, de la corriente del río Es el calor de una roca, es una noche de frío El amor es el remedio, que cura todas las penas No te enamores en serio, que muchas chiquillas buenas Música Música El daño que tú me hiciste, me ha hecho cero hombres fuertes Ahora estoy como quien dice, diciendo y probando suerte Música Estoy conociendo todas, las mujeres que me encuentren La que mueve la cadera, ese es mi plato fuerte Música Si alguien no te quiere, ese amor se olvida Ahora lo que importa, es gozar la vida Música Si alguien no te quiere, ese amor se olvida Ahora lo que importa, es gozar la vida Música 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 Oh 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 Gracias.